Rico No, si Está bien bueno Si No, no No, sin nada de paja, chicle Si, hombre ¿Por qué ahora quiere comer otra vez? Dios Es la envidia que la cago en mi Yo sé que todo lo que cocina es rico Se te cago el arroz con leche La cacha Me llega Aplausos para vos Es que si Dame esta la mirada Yo sé que es mi cariño Ustedes saben lo que me llegó con el enano Dice Es que la chicle Lo lleva como la mitad Porque cada pasaba Por así le echaba Por eso ¿Y cuántos han agarrado? ¿Está rico? ¿Podemos la panza? Quiero probar Quiero probar Tengo un gran problema No estaba Comiendo apenas Gran problema Como mire Yo estaba fijando el pollo Y después se fue Después me fui al baño Porque fíjese Que solamente como Y ya voy al baño Y entonces Es el problema ¿Será que no para ya? A ver El pasmado ¿Dónde es en ese sentido? ¿Cómo me han quedado la unante? Tu futuro Palabre Palabre Tu futuro ¿Por qué? ¿Por qué? Mira yo como ando La chibola Ahí Nada Mira cómo lo tenía Mira cómo no lo chibola Y yo vi en el estómago No, eso sí Pero me refiero A la masa Loco Y entonces mire Estaba sirviendo el pollo Entonces me dice Después me Paso Y después me dice Me dice La Mire la arrocalambre Y nadie la jala A ver por qué va Le chupo los dedos A ver Y a ver Y después me dijeron Mire Dijeron Los que Dicen Que los que estaban Sintiendo Ya pueden ir a comer Entonces vine Y cuando Después de que fue al baño Vine a ver Sabía arroz Nada Camarada Vine a ver Sabía de todo Y nada Hasta que vine Me metía Medio pedazo Todo Sabía Y yo Cría muy bien Y no logramos Es que chiva Venga la abuela Venga la abuela Es que es luna de lobo Pero claro Aquí por maguey Que sale siempre Y ahora por acá arriba Arriba La postre ya no Ya no alcancé Ya no alcancé Por maguey Sale aquí Un poquito más Y lo vomito Todo La gladi La pierna Que usted me vio Vale Me metele diente y diente A los colmigas Estos saltados Estos dejo Estos dejo Estos dejo Estos dejo Estos dejo Estos dejo Y vale Dale Dale Nada Le arranqué Papayito Porque eso Parecía Puro hula Me había llamado Yo lo he masticado Y después Lo he pasado Hay que la pierna No dura Hay alguna Hay que hay unos pedacitos Que sigue Otros pedacitos Nada Pero yo le he hecho El provee Este bicho Y yo lo he masticado Mis dientes Están puros Pero Y yo lo he hecho Lo he hecho Que le estaba Morgiendo Un gran pedazo De cuero Desde el chupero No, pero Lo he hecho Que pasó Con ella Hasta le dolía La quijada Esta partitita Pues lo muerto No, yo lo he hecho Lo he hecho Y todo eso Pero Lo que yo he agarrado Está doblando No, yo he agarrado La Coca-Cola No comió No comió No comió No, el fraco ni lo probó A ver Pensó que no se iba a acabar A ver Mi cama Mira ¿Sabes a quién? Si le estuvimos diciendo A los pops Porque sabemos Que a ellos les gusta La pasta A ellos Y si le dimos Aunque no Si nada es paja Si nada es paja Pensé que no iba a alcanzar La comida No, yo sí Sabía que iba a alcanzar Pero Anduvimos pasivos Para que no lo alcanzara No, así siempre Mira, aquí todavía Pero no es mucho Pero es que Después repetía Con panes con po O sea, es la idea Va, pero Pero ya que alcanzaba Y ahorita Pero ya que alcanzaba Alcanzaba Como en los años anteriores Ahora se fue más rápido La tortilla Fue más rápido O sea, que Igual Yo ya no aguanto Mucha mentira Las tortillas alcanzaron Sí Yo pensé que Yo pensé que Ni iba a alcanzar La tortilla Ah, sí, así dicen Y me rindió La quijada Lo bote Y me quedo así Porque me dolía La mía Y no me pasó No me pasó el dolor Ah, le voy a subir Ahora sí Me quito el dolor Le había quedado Destrabada Quizás la maníbula Claro Y lo más chico Se quedó bonito El chicho Así le estaba haciendo Está bien Listo, está bien Hasta ahorita Por el 100 No, mire Hey, figuras ¿Qué estaba haciendo? Figura el pelota Figura el pelota Miren, yo hace dos años Que pongo ese pantalón Y flojo Jajaja En vez de cortar Como que las bajos Ya han hecho Están bien ¿Cuál es el ejercicio? Es que el día pesado Es que hago ejercicio Ah, ejercicio ¿Qué tipo de ejercicio es eso? Ah, pues esto es lo mismo ¿Escuchaba? Ah, pues estamos todos Oye, ejercicio con la boca Ella dijo Ah, con razón Tú no vas a recibirme Claro, señora Por eso Un amarón dijo Voy a hacer ejercicio con la boca Y miren Todo seco Con razón Con razón Es que ayuda La chiquina Es que por abajo También hace así Yo he bajado Puedo ejercicio también Ajá Con la boca Con la boca No Ella es cari Con ejercicio de ratón Ay, Dios Yo quiero cari Y esta bien Y este pues La Lidia Ahí en que viene Esta bonita Ahorita venimos Ay, mi amor ¿Qué hora viene, mi vida? Vamos a cavarla Estamos a mano Como nosotros Llegamos tarde a los 15 Ella vino tarde también Para apagarnos Que le duele Adiós Se desquitó Sí Miren ¿Saben lo que más me gusta Es toda esta noche? Es que está todo despejado Ahí ambiente Está la luna Y esta luna Es espectacular Y miren Si primero Dios Nos presta vida Para la hacienda Mayudeña Va a estar mejor Y aquí afuera Aquí afuera Definitivamente Más fresco Entonces digamos Que cuando lo agarramos Agarramos El culto también Acá ¿Quién quiere 100 dólares? ¿Quién quiere 100 dólares? ¡Sí! Vaya pues Prepárenos Prepárenos El terreno Vamos a ver Diablo ¿Vos vas a hacer? Yo voy a hacer Destazador Destazador ¿Sí? ¿Me subió? ¿Para quién? ¿Me subió? No Los dos 50 y 50 ¿De verdad? No Pero van tirando Como de 15 20 en 20 No así Porque todo Me todo Tira así Sí Así 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 Don Pé Y los niños Hay que cuidar Los palitos Esa Porfa Los Mátame ¿Y a dónde? ¿Qué te comiste? ¡Cállate los palitos! ¡Puede! 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 Bueno Entonces Que vaya a subir Y ¿Qué es? ¿Qué es? ¿El del billete? ¿Cómo estás adiname? ¿El peloncito? ¿Qué lengua? No sabemos ¿El peloncito? Sí, sí, sí El que está con el ladino Ah, la garganta ya lo van a tirar No, no El que está con el ladino El que está con el ladino ¿A qué le pe? Ya lo vamos a hacer Es que vos estás como yo El mío Mi pantalón No me entiendo Mi camarada Ay, no, yo soy como usted ¿Cómo? Escaldado Y así le hacen las No, porque yo no escaldado Es por pasar Pegado El que está muy gordo A mí sí A mí sí Vas a ser de chuelos Cascorba, Eva Ahí está Uuuuuh 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 Digere sobre el... ¡Dame el aire! ¡Dame el aire! ¡Dame el aire! ¡Dame el aire! ¡Ajá! Sí... ¡Otra vez! Sí, realmente canto el aire Si, se emocionaron Miren, este es muy llangado. Por eso, patinero. Ni a Lidia. Ni a Lidia. Ya vi aquí, allá hablamos. Ni a Lidia, hoy sí se desquitó usted con nosotros. Estamos acá. Como nosotros llegamos tarde allá, usted viene tarde también acá, va. Ni a Lidia, traiga la chica. Con la diferencia. Lidia. Te saluda. No la había visto. Con la diferencia que hay aquí. Con la diferencia. Con la diferencia que nosotros llegamos tarde, pero nos tuvo comida y nosotros no. Ah, pero ahí hay huevito a Lidia, ya le puedes. Miren, 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 miren. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. A las dos que me peleen. A las dos que me peleen. Miren, miren. Miren. Me está llavando. Casi no, pues. Miren, miren, me están peleando usted. Bueno, entonces, ¿quién se va a subir? ¿Quién se va a subir? ni a Lidia a tiempo vino la garduña ni a Lidia ay mirate hola verdad que la dinámica está en que la Lidia se sube en ese palo ah si no que ella se ponga abajo y que ella lo agarre vaya hay 100 dólares todo el que quiera participar es bienvenido lo que si no se responde son golpes, patadas, mordidas nada de eso pero si salen con una mano quebrada, un brazo una pierna, de eso si no se responde lo que ahora que procuren agarrar bastantes dólares para irle a pagar el venado ajá cabal pero son bienvenidos a participar todos son billetes de a uno billetes de a uno imagínese que va a caer un billete encima y una mesa si pero como sería para acá para acá tienen que tirarlos pero alguien que cuide los palos de Chile el primero que va a decir y alguien que cuide aquella varía que está ya también medio peligrosa ya ustedes pueden quedarse ahí cuidando las cosas si hija ustedes esperen esperen les vamos a avisar esperen 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 Lulo esperen esperen vamos a agarrar bichas vayan a ver esto es el puso bueno el puso bueno deben estar secuenteando esta bicha va enamorando a la Jessica pásame ay Dios no que van a ennojar ¿qué iban? Alejandra mira cuida tu territorio pues si yo sé pere 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 llevo la sopladora de ayer así va para que para que vayan 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 rápido pere pere que sugar va a traer algo todavía para que se extienda un poquito más pere